En perjuicio de Yamila de Cire Rueda, en concurso ideal con el delito de lesiones culposas, en perjuicio de Matías Ezequiel Franco, Adriel Miño y Florencia Micaela Franco, realmente concursados con los de abandono de persona en grado de tentativa, en perjuicio de Matías Ezequiel Franco, Adriel Miño y Florencia Micaela Franco, y abandono de persona en la modalidad de delito imposible en relación a Yamila de Cire Rueda. Y en consecuencia, condenarlo a la pena de tres años y cuatro meses de prisión con más de... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Esto es un acto de la audiencia en la que se está expresando el veredicto. Yo le pido al público silencio y que no manifieste presiones, si no voy a tener que desalojar la sal. Y condenarlo a la pena de tres años y cuatro meses de prisión con más de la inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por siete años y accesorias legales. Yo con este fallo, ahora se puede decir que estoy totalmente convencido de la justicia, la justicia se hizo, creo en la justicia porque la verdad que lo que hoy escuché, a mí me llenó de satisfacción y es lo que esperábamos. Y bueno, no únicamente por Yamila, porque lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio, porque ahí son varios los casos ocurridos, de accidentes, sin mirar lo de Yamila. Entonces es un buen puntapié para decir, bueno, reflexiones y que cada cual tenga su condena. ¿Hay tranquilidad espiritual en la familia Rueda con este fallo? Sí, por supuesto. Sí, hay tranquilidad porque ahora vamos a poder decir, bueno, vamos a descansar tranquilos. Yamila desde allá arriba nos está viendo y escuchando y realmente sí, vamos a tener esa tranquilidad. Silencio, por favor.